...hombre en tercera base, viene para home, mata sapos por el campo corto, va a entrar una carrera, rota 63 con Tony que se subió en la moto, Brandon Villarreal que con este produce la tercera de los reineros, cae el segundo out y viene ahora el hombre que ha estado indomeñable el día de hoy, el de Monclova, Coahuila, Carlos Sepúlveda que va de 3-3. Es apenas la primera carrera que recibe en la temporada el pitcher Jesús Broca.